¡Suscríbete! En el segundo cuarto los visitantes se pusieron por delante con un parcial de 2 a 14 con esta buena penetración de Bullock El Real Madrid se marchaba 2 arriba al descanso En el tercer cuarto los blancos volvieron a tomar la iniciativa con acciones tan importantes como este doble tapón Sobre la acción de Basile Yadis y finalmente Prigioni que corre al contraataque y anota fácil Eran los mejores minutos del Real Madrid Parecía tener dominado el partido y consigue una máxima ventaja de 9 puntos Pero los triples le dieron vida a Jacobio Blusens y en el último cuarto a falta de 9 minutos y medio Headshaman al horta esta canasta contra tabla Partidazo de lo brasileño con 15 puntos y 13 rebotes tras una gran asistencia de Stanic El Jacobio Blusens tenía la victoria en su mano con este triplazo de Costas Basile Yadis Que despertó en la segunda mitad Los blancos se tenían que encomendar a sus estrellas y ahí apareció Luis Bullock Para anotar un triple importantísimo y acercar al Real Madrid y darle opciones en el final del partido Quedaban 5 segundos de partido, recibe Bullock, quinta el triple, penetra, lanza y anota una bomba espectacular Empataba el partido el Real Madrid y forzaba la prórroga El jugador norteamericano acabó con 27 puntos para un total de 27 de valoración Como supera la defensa de Headshamer Y entonces Jacobio Blusens volvió a tirar de Basile Yadis, penetra, rectifica y anota Anotó 11 de los 15 puntos de los gallegos en la prórroga Acabó con 25 puntos el griego El Real Madrid intentaba remontar Pero de nuevo ahora apareció Tuqui Bultmoni para penetrar Y poner 4 arriba otra vez a Jacobio Blusens El puncioso Fontes-Dosar creía en la victoria y lo acabó celebrando por todo lo alto El Jacobio Blusens consigue su quinta victoria y provoca la primera derrota de los blancos en esta liga ¡Gracias!